Subtitulado por Jnkoil Me ha convocado mi señor. Es todo un placer servirle. Es un honor para mí estar a su servicio. Si, poseo esos conocimientos. Muchas gracias, mi señor. Ya veo que me ha provisto de los objetos necesarios. Podré analizarle y ver cuál es su situación. No sabe cuán feliz nos hace el que haya regresado. Ansiábamos tanto que la marca, que esta hermosa marca, al fin diese dotes de vida. Y al fin lo hemos conseguido. Si mi señor. Enseguida. Si no le importa tengo que acercarme a analizarlo. Es todo un placer. Muy bien. Veamos la situación más de cerca. Se está recuperando bastante bien, mi señor. Mi señor. Solo necesita algo más de tiempo. ¿Cuánto? No sé, mi señor. Solo un... Pronto. Muy pronto. Además. Puedo ofrecerle algo que acelerara el proceso de regeneración. Por supuesto. Ya sabe que... Doy mi vida por ello. Por servirle, señor. Muy bien. Vamos a empezar. Su rostro aún necesita... ...terminar de regenerarse. El resto parece... ...que está bastante mejor. Su piel... ...luce tan pálida y hermosa como siempre. Pero mi señor. No es peloteo. Es lo que pienso. ¿Acaso no formo parte... ...de sus mortífagos? ...bien! Bien, créame que es un placer para mí estar aquí en estos momentos, ante tal figura Bien, mi señor Voy a pedirle que abra la boca Tengo que examinarle, no me ha invocado para eso mi señor Bien, abre la boca Mmm...extraordinario Todo está como debe de estar Puede, mi señor, seguir la llama de esta vela Muy bien, ahora Hacia el otro lado, mi señor Muy bien, el seguimiento es totalmente correcto mi señor No hay nada de qué preocuparse Continuemos...paciencia mi señor Pienso darle lo que le he prometido Ya sabe que si no se lo doy, si no cumplo mi palabra Solo tiene que aplicar el resultado Bien, la siguiente prueba Voy a ver si siguen apreciando el calor o el frío Como puede apreciar mi señor En esta mano le estoy desprendiendo calor Voy a acercársela por el rostro Y tendrá que decirme si Siente La sensación de Calor La sensación de calor ¿Qué tal? ¿Qué tal? Claro que sí Vuelvo a acercárselo Me alegra escuchar eso, mi señor Me alegra escuchar eso, mi señor Un golpe de frío Un golpe de frío Con mi varita ¿Cómo se ha sentido? Maravilloso Es todo cuanto quería oír, mi señor Esto confirma buenas esperanzas Sin duda se está recuperando Correctamente Bien, mi señor Vamos a seguir Sus ojos Se están recuperando también No se preocupe por las fuerzas Ya le he dicho que voy a proporcionarle algo Que le va a encantar Ya enseguida se lo daré Es de mi propia cosecha, mi señor Claro que lo he usado Ya le he dicho Ya le he dicho que si estoy unida aquí Es sabiendo A lo que me expongo No llevo la marca Del señor Del señor tenebroso Por nada Estoy dispuesta A pagar Con mi vida Si en algo le fallo, mi señor Mire esto, mi señor Mire esto, mi señor ¿Qué pasa? No hay No hay Tengo que hacer Lo que aquí puede ver es un producto de mi cosecha, me ha llevado años, pero al fin pude finalizarlo, no ha sido nada fácil. ¿Qué que es? Esto, mi señor, es un elixir revitalizante, el más poderoso que podrá encontrar. No, mi señor, no tiene nada que ver con la poción herbovitalizante, ni con esas minucias. Esto, como vuelvo a decirles, es lo más poderoso que encontrará en este mundo. Y es hecho por mí, mi señor. Le dará una vitalidad, una energía que no habrá vivido en todos sus años de vida. Le dará tan solo unas gotitas en su bebida o en su comida favorita. Y se sentirá el ser más vivo y poderoso de este planeta. Y por supuesto, la he hecho para usted. Principalmente pensaba en usted, en su regreso. Yo sabía que volvería de una forma en la que estaría muy falto de vida, de energía, y eso yo no podía dejarlo pasar. No, no, usted mi señor, usted se merece todo esto y más. Gracias. Voy a chérselo en una bebida. Además, solo seres de un alto nivel mágico son capaces de soportarlo. No apto para sangres sucias. Aunque... Aunque... Tiene un doble uso, como he podido captar. A uno les da vida, les da vitalidad, energía. Y a otros se la arrebatan. Malditos sangres sucias. Haré lo que sea necesario para que lleve a cabo su plan. No usaremos con todo el mundo mágico. Y entonces, todos esos muggles serán aplastados como pequeñas hormigas. Gracias. A veces me gusta... ...idealizar cosas en mi cabeza. Hay que removerlo un poquito, mi señor. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Apúrese y a ver cómo ahora todo tendrá sentido ¿Habristo mi señor? Claro ¿Cómo se siente? Es lo mejor que le ha pasado en estos momentos ¿verdad? Me alegro mi señor, solo quería complacerle todo lo mejor para el señor tenebroso. Mi señor, creo que mi tarea aquí ha finalizado. Sin duda puedo decirle que mejorará bastante en las últimas horas. Solo necesita reposar y descansar. No se preocupe, va a tener tiempo de llevar a cabo su plan. Además nosotros no tenemos ningún problema en seguir haciendo nuestro trabajo para así agilizarle tarea. ¿Cómo mi señor? Es todo un honor. Por supuesto mi señor, estará a salvo. Lo ocultaré en los confines del mundo si es necesario. No sabe cuánto me llena de orgullo. Oh señor... Muy inteligente. Extraeré ese pensamiento sin problema y lo guardaré donde nadie pueda encontrarlo ni siquiera ese tal. No se mueva. Harry Potter. De su amiga de sangre sucia. Y no me encargo yo si no le importa mi señor. Está bien. No se mueva. No ponerle. No se mueve. 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 Así porque si viejas tiene que Southern Q important. Ya está mi señor, todo listo. Este pensamiento nadie nunca lo encontrará, y si en algún momento alguien llega a hacerlo, ya sabe, solo tiene que buscarme, solo yo seré la culpable de ello. Si mi señor, mi lealtad será infinita hacia usted, no le quepa ninguna duda. Si en algún momento necesita convocarme de nuevo, será un honor para mí poder asistir a su presencia. Y si en algún momento fuese encontrado, solo tiene que venir hacia mí y hacer lo que tenga que hacer. Por supuesto mi señor, me retiro, le dejo con sus pensamientos, no olvide descansar. Pronto podrá volver al trabajo.